Dios mío, dame paciencia, en serio, no más. ¡No, Alejandra! No, 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 no me toque, no me mire, no me hable, estoy insoportable. ¿Pero por qué? No, la hija estaba súper ocupada, no he tenido tiempo de nada, no me sé las noticias, estoy perdida, o sea, me preguntan y no sé nada. Ay, sí, no te preocupes porque mira que vine allá. ¡Las noticias para ti! Estamos de celebración. En el marco de los 20 años de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas llega una noticia increíble. El programa de Ciencias Políticas y Gobierno ha recibido la renovación de su registro calificado por 7 años más. Somos la única facultad en el nororiente colombiano que forma politólogos. Y ahora, con su nuevo plan de estudios que refuerza áreas como políticas públicas, relaciones internacionales y mucho más. Así es como la UPEB sigue formando líderes para el futuro. No creo que no es lo mío. ¿Qué haces, Simi? No, no, es que estoy practicando por el concurso de fútbol de robots. El próximo viernes 23 de agosto la UPEB será sede del concurso de fútbol de robots, un evento enfocado en la educación STEM. Los equipos escolares competirán con robots que han diseñado, construido y programado, demostrando sus habilidades en programación, robótica, electrónica y trabajo en equipo. El rector de la UPEB, el padre Gustavo Méndez Paredes, este viernes 23 de agosto entrega las becas de honor a los tres estudiantes con mejores promedios del primer semestre 2024. Estos estudiantes recibirán el 100% de su matrícula como reconocimiento a su excelencia académica. Felicitaciones a todos. Sigan siendo un ejemplo para nuestra hermosa comunidad. Y dime, ¿cómo te sientes después de por fin haberte enterado de las nuevas noticias? Relá, la verdad es que yo me pude ir en palpa a la mitad. Pero ¿sabes, Ale? Nos vemos en el siguiente Noti. UPEB. ¡Woo!